En seguida mostramos que una suma o resta de dos términos multiplicada por un trinomio formado de cierto modo nos da una suma de los cubos de los términos del binomio o una resta de esos cubos. Tenemos la siguiente multiplicación. A más B, o sea una suma de dos términos, es un binomio que lo vamos a multiplicar por el siguiente trinomio. El primer término del trinomio es el cuadrado del primer término del binomio, A cuadrado. Luego el segundo término del trinomio es el producto de estos dos términos, que sería AB, pero con signo cambiado, menos AB. Y el tercer término del trinomio es el cuadrado del segundo término del binomio, B cuadrado. O sea tenemos esta multiplicación. Un binomio cuyos términos son AB multiplicado por este trinomio formado de este modo. El primer término de él es el cuadrado del primer término del binomio. El segundo es el producto de los dos términos del binomio, pero con signo cambiado. Y el tercer término del trinomio es el cuadrado del segundo término del binomio. Vamos a hacer este desarrollo. A multiplicar término a término. A por estos términos y B por estos términos. A por A cuadrada es A cúbica. A por menos AB es menos A cuadrada B. A por B cuadrada es AB cuadrada. Ahora B por estos términos. B por A cuadrada es A cuadrada B. B por menos AB es menos AB cuadrada B por B cuadrada es B cúbica. Observamos el desarrollo que obtenemos. Este término y este se pueden cancelar. Y este y este se pueden cancelar. Nos queda nada más este término y este. O sea, nos queda que este producto es igual a A cúbica más B cúbica. Observe lo que obtuvimos. Al multiplicar este binomio por este trinomio formado así. El resultado es la suma de los cubos de los términos del binomio original. Ahora, el binomio tiene signo más. ¿Qué ocurre si hacemos algo parecido pero con un signo menos en el medio para el binomio? Si A menos B lo multiplicamos por este trinomio formado así. El primer término que sea el cuadrado del primer término del binomio. O sea, A cuadrada. El segundo término del trinomio que sea el producto de los dos términos del binomio. Pero con signo cambiado. El producto sería menos AB. Con signo cambiado sería más AB. Ahora, que el tercer término del trinomio sea el cuadrado del segundo término del binomio. Más B cuadrado. Si efectuamos el desarrollo de esta multiplicación. Llegamos a lo siguiente. Vamos a multiplicar término a término como lo hicimos acá. A por A cuadrada sería A cúbica. A por AB, A cuadrada B. A por B cuadrada, AB cuadrada. Ahora, menos B por estos términos. Menos B por A cuadrada, menos A cuadrada B. Menos B por AB es menos AB cuadrada. Menos B por B cuadrada es menos B cúbica. Ahora, vamos a revisar qué obtuvimos. Observe que este término y este se pueden cancelar. Este término y este se pueden cancelar. Entonces, nada más nos quedan A cúbica menos B cúbica. A cúbica menos B cúbica. Eso quiere decir que la multiplicación de este binomio por este trinomio formado como lo hicimos, nos da una resta o diferencia de cubos. El cubo del primer término del binomio menos el cubo del segundo término del binomio. Entonces, recuerde lo que hicimos. Tenemos una suma o una resta de términos que la multiplicamos por un trinomio formado así. Por el cuadrado del primer término del binomio. Luego, el segundo término del trinomio es el producto de los términos del binomio. Pero con signo cambiado. Si aquí hay más, aquí hay menos. Si aquí hay menos, acá hay más. Y el tercer término del trinomio es el cuadrado del segundo término del binomio. O sea, el cuadrado de la B. En el primer caso, cuando aquí es positivo, obtenemos una suma de cubos. O sea, de los cubos de los términos del binomio. Cuando es negativo, obtenemos una resta de cubos. O sea, la resta de los cubos de los términos del binomio. Vamos a efectuar los desarrollos de estas multiplicaciones. Se trata de binomios por trinomios. Vamos a ver si se ajustan a estas formas. Un binomio por un trinomio. Que nos da una suma o resta de cubos. Si se tiene A más B en el binomio. Y el trinomio que lo multiplica. Tiene como primer término. Al cuadrado del primer término del binomio. Y su segundo término es A por B. Pero con signo cambiado. O sea, un signo negativo aquí. Y su tercer término es el cuadrado del segundo término del binomio. Entonces el producto resulta una suma de cubos. Los cubos de los términos del binomio. Ahora, si el binomio tiene un signo negativo aquí. Y el trinomio tiene como primer término. Al cuadrado del primer término del binomio. Su segundo término es el producto de los dos términos del binomio. Pero con un positivo aquí. En lugar de negativo. O sea, con signo cambiado. Y su tercer término es el cuadrado del segundo término del binomio. El producto de esta multiplicación. Nos da una resta o diferencia de cubos. El cubo del primer término del binomio. Menos el cubo del segundo término. Vamos a ver pues. Si estas multiplicaciones se ajustan a estas formas. Para poner directamente el resultado. Vamos a ver. Aquí tenemos el inciso A. X más 2 por X cuadrada menos 2X más 4. Este es un binomio. Sería de esta forma. A más B. Vamos a ver si el trinomio tiene esta forma. La A sería X y la B sería 2. Vamos a ver si el primer término del trinomio es A cuadrada. La X es la A. La A cuadrada sería pues X cuadrada. Y es lo que tenemos. Ahora el segundo término debe ser. El producto de los dos términos del binomio. Que sería X por 2. Que es 2X. Y es lo que tenemos. Con signo negativo. Como dice la fórmula. El tercer término debe ser el cuadrado del segundo término del binomio. Este término debe ser el cuadrado del 2. Y lo es. Porque 4 es el cuadrado del 2. Quiere decir que en este inciso si se puede escribir esto de acuerdo con la primera de las fórmulas. Como una suma de cubos. Yo puedo escribir entonces aquí A cúbica que sería X al cubo. Y esto lo podemos poner como X cúbica más 8. Ya que 2 al cubo es 8. X cúbica más 8 sería el resultado para el inciso A. Vamos a ver el inciso B. Aquí tenemos un binomio que tiene un signo positivo aquí. Podría ajustarse a la primera fórmula. La A sería 3M. Y la B sería 4N. Este binomio está multiplicado por un trinomio. Vamos a ver si los términos se corresponden con estos. El primer término debe ser el cuadrado de este. Este debe ser el cuadrado de este. ¿Cuál es el cuadrado de 3M? 9M cuadrada es lo que tenemos. El segundo término debe ser negativo. Y debe tenerse el producto de A y B. Es decir, el producto de este y de este. ¿Cuánto es 3M por 4N? Es 12MN. Ahí está. El tercer término debe ser el cuadrado de este. ¿Cuál es el cuadrado de 4N? 16N cuadrada es lo que tenemos. Quiere decir que aquí ya podemos poner el resultado. Podemos poner A cúbica más B cúbica. Siendo la A, 3M. Sería 3M al cubo. Más la B que es 4N elevada al cubo. Así sería. Y esto es 3 al cubo que es 27M cúbica. Más 4 al cubo que es 64N cúbica. 27M cúbica más 64N cúbica. Sería el resultado para el inciso B. Vamos a ver el inciso C. Tenemos un producto de un binomio por un trinomio. El binomio tiene signo negativo aquí. Como tiene este binomio. Entonces pareciera que sería la segunda fórmula. Vamos a ver. La A sería X y la B sería 1. El primer término del trinomio sería el cuadrado de este término. Y ahí lo tenemos. El cuadrado de X es X cuadrada. El signo que va aquí es positivo. Luego debemos tener aquí el producto de este término por este. ¿Cuál es el producto de X por 1? Es X. Es lo que tenemos. Luego el tercer término del trinomio es el cuadrado de este. ¿Cuál es el cuadrado de 1? Más 1. Ahí lo tenemos. Entonces ya podemos escribir A cúbica menos B cúbica. O sea ya podemos poner X cúbica menos B cúbica. O sea menos 1 al cubo. Esto es X cúbica menos 1. X cúbica menos 1 sería el resultado para el inciso C. Ahora inciso D. Tenemos un binomio por un trinomio. Aquí un negativo sería esta fórmula. La A sería 2Y y la B sería 3X. Vamos a ver si tenemos aquí el cuadrado de este término. ¿Cuál es el cuadrado de 2Y? 4Y cuadrada es lo que tenemos. Luego aquí debe haber un signo más. Es lo que tenemos. Debemos tener aquí como segundo término el trinomio al producto de este término por este. ¿Cuál es el producto de 2Y por 3X? 6XY es lo que tenemos. Ahora el tercer término debe ser B cuadrada. O sea el cuadrado de este término. El cuadrado de 3X. Sería 9X cuadrada. Es lo que tenemos. Entonces ya podemos poner A cúbica menos B cúbica. Que sería 2Y al cubo menos 3X al cubo. Esto nos da 2 al cubo que es 8Y cúbica menos 3 al cubo que es 27X cúbica. Pasamos al inciso E. Aquí tenemos un binomio por un trinomio donde aquí hay un más. Sería entonces la primera fórmula. En caso de poderse aplicar. La A sería 3P cuadrada. Y la B sería 5Q cuarta. Vamos a ver esto. A ver si se ajusta a lo que dice la fórmula. Vamos a ver si aquí tenemos el cuadrado de este término. El cuadrado de 3P cuadrada es 9P cuarta. Es lo que tenemos. Y según la fórmula. Debemos tener un menos aquí. Está bien. Ahora A por B. O sea el producto de los dos términos. El producto de este término por este sería 15P cuadrada Q cuarta. Es lo que tenemos. Enseguida B cuadrada. O sea el cuadrado de este término. Debemos tener aquí. El cuadrado de este sería 25Q a la 8. Ahí está. Entonces ya podemos poner el resultado. Que en este caso sería una suma de cubos. La A al cubo. O sea 3P cuadrada al cubo. Más la B al cubo. Que es 5Q cuarta al cubo. Esto es 3 al cubo que es 27. B a la 6 más 5 al cubo que es 125. Q a la 12. 4 por 13 es 12. Vamos a pasar al inciso F. Tenemos un binomio por un trinomio. El binomio tiene signo negativo aquí. Entonces se correspondería con esta fórmula. La A sería 5X cúbica. La B sería 4A cuadrada. Vamos a ver si esto es A cuadrada. ¿Cuál es el cuadrado de 5X cúbica? 25X a la 6. Es lo que tenemos. Luego aquí debemos tener un signo más. Según la fórmula. Es lo que tenemos. Ahora A por B. O sea, este término por este. Sería 20X cúbica por A cuadrada. Sería 20A cuadrada X cúbica. Ahí está. Ahora B cuadrada. O sea, este término debe tenerse aquí. Es el cuadrado de este. El cuadrado de 4A cuadrada. Es 16A cuarta. Es lo que tenemos. Entonces ya podemos escribir. Una resta de cubos. que es 5X cúbica al cubo menos 4A cuadrada al cubo. Esto nos da 125X a la 9 menos 64A a la 6. Pasamos al inciso G. Un binomio por un trinomio. El binomio tiene signo más aquí, como este. Entonces podría ser la primera fórmula. La A sería X entre 2. La B sería Y entre 3. Vamos a ver si el primer término del trinomio es realmente A cuadrada. La A es X entre 2. El cuadrado de X entre 2 es X cuadrada entre 4. Es lo que tenemos. Luego, según la fórmula, debe haber un menos aquí. Es lo que tenemos. Luego, A por B, el producto de los términos. X entre 2 por Y entre 3 es XY entre 2 por 3. O sea, entre 6. Es lo que tenemos. XY entre 6. Luego, B cuadrada. O sea, el cuadrado de este es lo que debemos tener aquí. El cuadrado de Y entre 3, que es Y cuadrada entre 9. Ahí está. Entonces, ya podemos poner aquí una suma de cubos. Que sería X entre 2 al cubo más Y entre 3 al cubo. Esto es X cúbica entre 8. Es 2 al cubo. Más Y cúbica entre 27. Es 3 al cubo. Vamos a ver el último inciso. Es un binomio por un trinomio. El binomio tiene negativo aquí. Como este binomio de esta fórmula. La A sería 2X cuadrada entre 3. Y la B sería 3Y cuadrada entre 2. Vamos a ver si esta es A cuadrada. La A al cuadrado es 4X cuarta entre 9. Así que está bien. Aquí tiene signo más. Como dice la fórmula. Este debe ser el producto de estos dos términos. El producto de 2X cuadrada entre 3 por 3Y cuadrada entre 2. 2 tercios por 3 medios. Es un entero. Ya que nos da 6 sextos. Es un entero. Es un entero lo que se tiene aquí como coeficiente. Así que está bien. Luego X cuadrada por Y cuadrada se tiene aquí. Este término debe ser el cuadrado de este. 9Y cuarta entre 4 es el cuadrado de este. Es lo que se tiene aquí. Así que está bien. Se ajusta a la fórmula. A esta. Podemos poner una diferencia de cubos. que es 2X cuadrada entre 3Y cuadrada entre 2 al cubo. Esto es 2 al cubo que es 8 sobre 3 al cubo que es 27. por X a la 6 menos 27Y a la 6 entre 8. Es el resultado para el inciso H. Para que la multiplicación de un binomio por un trinomio nos resulte una suma o resta de cubos el trinomio tiene que estar formado del siguiente modo. El primer término tiene que ser el cuadrado del primer término del binomio. El segundo término tiene que ser el producto de los dos términos del binomio con signo cambiado. Y el tercer término del trinomio tiene que ser el cuadrado del segundo término del binomio.